Extra, urgente Dos campos de batalla Los graduados universitarios blancos se inclinan por el patriota En vísperas del debate con Harris El patriota abre la ventaja en un estado clave No la han probado, dice Senador demócrata nervioso por el debate entre el patriota y Harris El patriota supera a Kamala Harris en las principales predicciones para 2024 Comenzamos el bloque informativo en Extra News El candidato presidencial republicano Donald Trump Lidera a la demócrata Kamala Harris En los estados disputados de Carolina del Norte y Georgia Según una nueva encuesta de Florida Atlantic University Main Street Research USA Publicada el día de ayer Y un grupo en particular puede explicar La buena noticia para el patriota en ambos estados clave Los graduados universitarios blancos En Carolina del Norte El patriota supera a Harris con un 48 frente a un 47% Y con un 47 frente a un 45% en Georgia Según la encuesta de la FAU La encuesta es la última que muestra que el patriota Está recibiendo datos positivos de las encuestas Antes del primer debate presidencial del día de hoy por la noche El sondeo se produce después De que el encuestador Nate Silver Mostrara que el patriota supera a Harris En todos los estados en disputa Además el promedio de encuestas De Real Claire Pollitt También muestra que el patriota Tiene una ligera ventaja contra Harris En Carolina del Norte y Georgia En la encuesta de la FAU La ventaja del patriota Se ve forzada y reforzada Por los graduados universitarios blancos Un grupo demográfico que puede resultar decisivo Para el resultado de los estados más disputados El POS informó que el patriota supera a Harris Con un 55% frente a un 40% en Georgia Y con un 50% frente a un 47% En Carolina del Norte Sin embargo, Harris supera al patriota Entre los independientes en ambos estados Harris supera al patriota Con un 48% frente a un 43% Entre los votantes no afiliados En Carolina del Norte Y por 4 puntos 44% frente a 40% en Georgia Según el POS Sin embargo, el 10% de los independientes En Georgia Dicen estar indecisos Frente al 8% en Carolina del Norte Según el POS También a favor del patriota Y en un indicio de lo que algunos expertos Ven como un reflujo En el apoyo inicial a Harris Está el hecho de que el patriota Parece tener mejores resultados Con los demócratas que Harris Con los republicanos Según el POS En general Las encuestas Apuntan a una carrera reñida En las últimas semanas De una dura batalla presidencial Con la carrera considerablemente ajustada Desde que Joey se hizo A un lado y medio De preocupaciones Sobre su edad y resistencia La estrecha distribución De apoyo Entre los candidatos De los dos partidos principales Sugiere que Georgia Y Carolina del Norte Siguen siendo muy competitivos Dijo Kevin Wagner Profesor de Ciencias Políticas Y codirector de PalmCom Lab De la FAO Entre los posibles votantes La población indecisa Aunque pequeña Aún podría desempeñar Un papel crucial En la determinación Del resultado Particularmente En una carrera Tan reñida como esta La FAO Encuestó a 647 votantes Registrados en Georgia Y a 692 En Carolina del Norte Entre el 5 Y el 6 de septiembre El margen de error Es de más o menos 13.9 puntos porcentuales Para Georgia De más o menos 3.7 puntos porcentuales Para Carolina del Norte Con un nivel de confianza Del 95% Suscríbete Y da click A la campanita Para mantenerte Bien informado De otro lado Georgia Será un estado clave En las elecciones 2024 Según la encuesta De Quinnipiac El patriota Supera a Kamala Harris Por un 4% Trump 49% Kamala Harris 45% El patriota Abrió una ventaja De 4 puntos Sobre Kamala Harris En Georgia Una ventaja Que está fuera Del margen de error Según una encuesta De Quinnipiac Publicada el día de ayer La encuesta Es importante Porque Harris Está tratando Desesperadamente De ganar Georgia Para reducir Las múltiples vías Del patriota Hacia la victoria Georgia Fue el primer estado Que Harris visitó Después de la convención Nacional demócrata De NS En agosto Los expertos políticos Creen que Si el patriota Gana en Georgia Carolina del Norte Y Pensilvania Será reelegido Sin problemas Sin embargo Si Harris Gana en Georgia El patriota Debe tener Un desempeño superior En otros estados La encuesta De Quinnipiac Encontró apoyo En los siguientes Términos El patriota 49% Harris 45% Margen de error Más o menos 3.2% Extra Último minuto De otro lado El patriota Y Kamala Harris Se enfrentarán En su primer debate Presidencial El día de hoy Un senador Demócrata Le dijo A un medio Que están Nerviosos El senador Dijo Si Estoy nervioso Lo han examinado Creo que estará También preparada Como cualquiera Y analizarán Todos los escenarios Previsibles Un senador Demócrata Que pidió El anonimato Dijo que Hay mucha Ansiedad Dentro del partido Antes de que Harris Suba al escenario Si eres Un demócrata Consciente E informado Estás nervioso Como no lo estarías Todos estos estados En disputa Tienen un 48 48% 49 49% Y hay mucho apoyo Allí para el patriota Que parece Incomprensible Pero está ahí Dijo el senador Quien explicó Que la opinión De los votantes Sobre la economía Es un factor decisivo Si estoy nervioso Dijo el legislador No se ha sometido A pruebas Creo que estará También preparada Como cualquiera Y analizarán Todos los escenarios Previsibles Sobre lo que El patriota Pueda decir O hacer En el escenario Creo que Lo fundamental En este debate Es tener Tres líneas Realmente buenas Añadió el senador La noticia Más destacada Del momento Te la trae Extra News De otro lado El patriota Ha superado A Kamala Harris En el pronóstico Electoral Más reciente De 2024 El reputado Encuestador Nate Silber Proporcionó Datos Actualizados El día De ayer Que muestran Que el patriota Supera a Harris Por un decisivo 64.4% Frente al 35.3% En la estimación Nacional El patriota Ha alcanzado Un nuevo pico Con esto Consolidando Su creciente Impulso Como posible Favorito Para la presidencia Los estados Clave Donde se espera Que el patriota Gane En importantes Disputas Que podrían Acabar Decidiendo La elección Son los que Subrayan Aún más La importancia De este pronóstico Según las encuestas El patriota Parece estar Por delante De Harris En varios estados En los que hubo Una intensa competencia Por las elecciones Presidenciales Del 2020 He aquí Un desglose De los números Pensilvania Trump 65 Harris 35% Michigan Trump 55 Harris 45 Wisconsin Trump 53 Harris 47 Arizona Trump 77 Harris 23 Carolina Del Norte Trump 76 Harris 24 Georgia Trump 69 Harris 31 Nevada Trump 61 Harris 39 La ventaja Dominante Del patriota En los que Habitualmente Se consideran Estados Clave Arizona Georgia Y Pennsylvania Puede resultar En un factor Decisivo En las elecciones En 2024 Hay Algunas razones Posibles Para la actual Ventaja Del patriota Sobre Harris En las encuestas Sus mensajes Sobre temas Como Hechos negativos La delincuencia Seguridad Fronteriza La inflación Para empezar Han acalado En un bloque Considerable De votantes Además El patriota Tiene una clara Ventaja Debido a su Persistente Popularidad Entre los Republicanos Y su férreo Control Sobre la base Republicana Gran parte Gran parte Del electorado Se ha mantenido Fiel Al patriota Pero a Harris Le ha resultado Difícil ganarse A los demócratas Con el mismo Fervor Los mercados De apuestas Políticas También están Empezando A reflejar La creciente Percepción De que el patriota Está ganando Las probabilidades De Pauli Demuestran Que Trump Actualmente Lidera A Harris Con un 52% Mientras que Harris Va detrás Con un 46% Estas probabilidades Ofrecen Más Información Sobre Cómo Ve la Gente La sólida Posición Del patriota De cara A las Últimas Semanas De la Campaña Aunque Son Más Erráticas Y Están Sujetas A Cambios Por Otra Parte El Reconocido Encuestador Frank Lunes Cree Que La Candidata Presidencial Demócrata Y Vicepresidenta Kamala Harris Cometió Algunos Errores Enormes En su Entrevista Con CNN La Entrevista Fue Promocionada Como Un Acontecimiento Decisivo Ya Que Era Su Primera Entrevista Como Candidata Presidencial Oficial Del Partido Demócrata Pero El Encuestador Dijo Que Estaba Decepcionada No Me Impresionó Como Observador Y Como Alguien Que Espera Más De Ella Después De Tanto Tiempo Para Prepararse Dijo Lunes Obviamente Lo Dijo Antes De Enumerar Rápidamente Los Errores Que Cree Que Cometió Harris En Primer Lugar Y Yo Lo Llamo Dot Que Es El Detalle Del Primer Día Ella Otorgó Créditos Fiscales Por Hijo Un Crédito Para Vivienda Debería Haber Tenido Algo Para El Primer Día Para La Primera Hora El Primer Día La Primera Semana El Primer Mes Y El Primer Año Dijo El No Detalló Mucho Más Que Sus Puntos De Discusión Cuando El Presentador De Ciene En Danavash Le Preguntó Sobre Lo Que Quería En Su Primer Día Como Presidenta Respondió Que Fortalecería La Clase Media Pero No Dio Ningún Detalle Sobre Cómo Lo Haría En Segundo Lugar No Se Trata De Inflación Sino De Asequibilidad Y El Hecho Es Que Los Alimentos Del Combustible La Vivienda Y La Atención Sanitaria Se Han Vuelto Mucho Más Caros Ella Dijo Que Lo Entendía Pero No Vio Ideas Para Abordarlo Y Resolverlo Dijo El En Tercer Lugar Enfatizó Repetidamente Mis Valores No Han Cambiado Porque La Han Acusado De Ser Inconstante No Son Valores Eso Es Cosa De Ella Son Prioridades Porque Eso Es Todavía Fuera Un Discurso De Convención No Detalló Exactamente Lo Que El Pueblo De Los Estados Unidos Merece En Términos De Su Presidente En Términos En Su Caso De Sus Políticas Dijo Quinto La Palabra Que Empieza Por C Ella Habló Sobre El Consenso Y Un Poco Sobre Los Puntos En Común Es Realmente Sentido Común Porque Los Votantes No De Resultados En Sexto Lugar En Su Ataque Al Patriota Debería Haber Dicho El Prometió Pero No Cumplió Es Hora De Darle Alguien La Oportunidad De Hacer Algo Mejor Comparar La Historia El Historial Del Patriota En Lugar De Solo Atacarlo Dijo Y En Séptimo Lugar Cómo Se Sentiría Si Sus Hijos Le Hablaran Como Donald Trump Le Habla Estados Unidos Es Una Pregunta Retórica Simple ¿Esa Es Su Crítica Más Fuerte Al Patriota? No La Escuché Dijo Muy Pronto Vuelve A Escuchar Las Noticias Más Relevantes En Este Canal De Noticias